Cuando era chico capturé y torturé a un grillo y después lloré. Cuando era chico capturé y torturé a un grillo y después lloré. Me asusta ver de cerca a la gente famosa. Todos los días rezo porque el 107 venga con asientos reclinables. Sueño con un piloto automático para los días de tormenta. Si me miran no puedo llorar ni hacer pis. A veces se me pega el tema desesperada de Marta Sánchez. Hago sudokus en horario de trabajo. Hace semanas que estoy enfermo. No sé ni me importa si ayer fue mejor. Pero si pudiera retroceder iría hasta la noche en que conversamos mirando murciélagos. Al costado de una pileta. No me gusta hablar ni conocer gente por Messenger. No me gusta hablar ni conocer gente por Messenger. Últimamente tengo tendencia a recordar cosas que hice entre 1994 y 1996. Soy prejuicioso con las mujeres que hacen gimnasia en la red Megatron. Cuando nadie me ve, uso las vidrieras de espejo. Tengo números de cuir, CBU y dos dientes rotos y arreglados. Durante años estuve convencido de que borracho conducía mejor. Facebook me parece una idiotez y sé que lo voy a terminar usando. Le tengo fobia a las multitudes. Quiero salir de la cama y dejar de pensar idioteces. No creo en los noticieros. No creo en el gobierno, en la iglesia ni en nada. Creo que ni siquiera creo en mí. Pero creo en lo que me dijiste aquella noche. Mientras la fiesta explotaba como una cerveza olvidada en el congelador. A nuestras espaldas. Uso ropa negra porque no se combina. Uso ropa negra porque no se combina. Escucho a mi siestar de día y a Nick Lake de noche. Y no logro entender por qué murió tan joven. Un verano fui cuatro noches a la playa para ver salir la luna. No recuerdo haberme reído en todo 1999. A la mañana hago pis sentado. A veces uso clips como escarbadientes. Puedo refugiarme en la costumbre hasta exasperar a cualquiera. Me dan miedo las ratas. Estoy durmiando quince horas por día. Sigo en guerra contra los porteros que alguna vez baldearon mis zapatos. Y sigo pensando en lo que me dijiste aquella noche. Hace siglos. Justo antes de que te vomitaras el pelo y tus amigos te llevaran. Llorando desconsolada. Llorando desconsolada. Llorando desconsolada. ¡Gracias!